Bueno amigos, estoy aquí otra vez para traerles un video... No, no es cierto, no, ese tipo de videos no es, ok? Bueno, les enseño el deck con el que voy a jugar esta vez y es un deck de Synchroplan, es uno de mis decks favoritos de toda la historia les presumo también todos mis decks con los que he jugado en Dueling Network y bueno, pues este deck me encanta y siempre lo he querido hacer funcionar tal vez esta sea la construcción al final con la que me quede con lo único que me quede de defensa son los Peropero y los Tragoria y Wanda los Trapstum para eliminar las cartas magias o trampas del oponente que son lo único que puedo evitar que estas cartas que son mis favoritas funcionen en realidad lo único que quiero es ganar cartas con mi infinita ambición ganar cartas con este valedor para traer todo hasta mi mano aparte de que el efecto de Drillwater te permite traer cada turno un Bailer o un Maxi depende de lo que necesites para el siguiente turno entonces, pues espero que les guste este deck aquí esta mi side deck y esta muy chistoso porque esta lleno de hand traps y bueno estas tres que son pues para ver que pasa, por si te hacen una carta que no te puedas destruir con darlo y bueno esto porque hace rato perdí por no poder destruir mis Trapstum y pues que puede pasar, no? y bueno, tal vez saben también cual sería una buena opción Solemn's Colding pero vamos a ver entonces que tal se mueve el deck, ok? vamos a ver... bueno amigos al parecer encontramos a alguien con quien jugar que tiene un Quasar Dragon en su imagen así es que vamos a ver si es suficiente eso tengo muy poco, otra vez la misma siempre cometo ese mismo error como lo tengo predeterminado este deck amigos y otra vez esta trabando, no se por qué, por qué diablos este internet es lo peor de verdad amigos nunca me ha pasado esto vamos a cerrar esta otra pestaña y vamos a ver que es lo que decido añadir a mi mano pero de verdad que se cae terriblemente, terriblemente el internet será porque grabó o porque será que se cae tan feo? vamos a añadir este tal vez hubiera sido la mejor opción añadir aquí pero bueno, vamos a ver si... vamos a convocar este monote y vamos a defenderlas con esta si hubiera sido un vender todo sería mejor todo cambio dentro de mi amigos pero pues es Altair como siempre a Altair, ah bueno también de todas formas les iba a traer un video de Satellars y actualizado como ya lo tengo pero... pues vamos a ver si... si se mantiene porque los últimos duelos que he jugado para serles sincero no he podido ni siquiera terminar los siguientes duelos los siguientes turnos porque no puedo traer cartas a mi mano que ya no puedo terminar duelos no puedo terminar duelos porque mi lag se va tan feo que acercaba mi conexión completamente entonces vamos a ver si ahorita no me pasa lo mismo amigos espero que tenga Minecraft aquí seteado para que yo pueda revivirlo a ver si no efecto ok voy a resolver su efecto voy a traer a Altair porque es la jugada más casco de listo hoy vamos a pegarle a su Shadol cuanta que Shadol amigos cuanta que Shadol que es eso, que es ridículo que de que estas jugando amiguito Tony, Tony Stark pues también tengo otro mano con que pegarte what? no lo creo pues no hice el sexit porque quiero tener mi BAMI y esta no va al no voy a ver Darius dice cuanta esta carta es seleccionada por un DUTE que puede negar el DUTE aquí si lo haces cambia de posición esta carta una vez, entonces pues como que Blue Ways White Dragon de tu mano y si te hago Castel amigo que pasa? muriado sirve tu jugada no? te lo regreso a DIC cuarenta y tres cartas no lo puedo creer Tony y de verdad tienes que escopiar Reed Castel ah bueno pues me sirve para que les pueda comentar sobre lo que iba a hacerle what's that? lo que les iba a comentar de todas formas amigos en el verano, en mayo van a salir las mejores películas bueno van a empezar a salir las películas del verano los Avengadores los Avengers, Age of Ultron me hicieron Imposible 2 quería 5 van a ser un montón de películas distintas pero la verdad yo no estoy emocionado más que por Madmex y Madmex estoy emocionado oh ok oh ok 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 didn't be properly pues vamos a asistir entonces este ah no pero tengo todavía tengo todavía Altair verdad? se dan cuenta de eso? se dan cuenta de eso? pues vamos a hacer efecto revivimos a este y este nos permite traer otro de estos y vamos a hacer un exit que les parece si hacemos este para jalar un montón de cartas y ver que es lo que pasa como verán ya tengo a rongo mi Liliate mi deck vamos a hacer efecto de este y vamos a jalar dos cartas que les parece? porque soy muy ambicioso muy ambicioso te va a este se lo voy a regresar con compulsory y lo voy a tener a todas las manos como si no tiene 3D y entonces yo les contaba que Madmex es mi película favorita del orale dragons mirror va no se que haga eso pero va lo puedes remover del cementerio? oh si ok 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 que va a traer? king dragon y ahora ponen que no se le gana el as de target otro spell orale ya me gano amigos ya me gano ahora si amigos porque no tengo nada como pararlo entonces dice que no puedo seleccionarlo pero creo que nada mas era a los demás si? un aspecto y un aspecto yo pensé que nada mas era a los demás creo que ya perdí a mi voz oh va a evolucionar a oros chale ya me gano este chavo todas mis cartas seleccionan es como si me hubiera hecho una una denco seca ya pa que? el es un dragón entonces no lo puedo seleccionarlo no puedo hacer mis reforces como que no vean pues ya de haberlo pensado antes hubieran detenido esos ataques bueno de todas formas si pierdo ya saben que no los doy bueno no 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 es cierto no es cierto amigos si pierdo los subiré las subiré las tengo por tengan por que puedo meter esa idea contra el que puedo meter esa idea contra el que puedo meter esa idea contra el pues a ver asi quita las minecraft porque parecer no necesitaban cartas en mano y nunca añadí cartas a mano pero lo dejé jugar mucho no? también yo soy un poco malita en esto aquí podría ser Sukuyomi pero quiero Maxey en mano entonces voy a hacer efecto de N traer este otro chavo entonces les comentaba que me encanta Mad Max y estoy muy emocionado por ella pues por todo lo que representa cuando yo era niño yo vi las películas y la verdad yo me sentía muy muy identificado no no es cierto pero me sentía muy bien de verlas porque sentía que que estabas viendo algo completamente distinto algo que que te hacía ahora vamos a añadir otra vez otro Budeneb para bajar la vega para bajar la vega efecto de vega es no hay problema ya tengo un cementerio vamos a traer otro vega si te voy a pegar con 1200 y entonces pues el yo me estaba metiendo en estos últimos días en el mundo post apocalíptico conmigo la verdad me gusta en estos años me estaba metiendo mucho en leer cosas sobre el post apocalipsis y no por walking day y esas tonterías ya vieron sino por sino porque me atrajo mucho ese tipo de lecturas sobre todo lecturas no? después de que leí mi libro favorito en la historia de que es World War 6 que nada tiene que ver déjame decirles con el con la película Max Brooks que me dio los derechos de su libro y pues Brad Pitt hizo lo que quiso con su con la historia magnífica que había hecho Max Brooks ahora sí creo que ya le voy a celebrar así a Trivair a menos que tenga a Bailey de mano si porque si no le hago a Trivair y empiezo a jugar así de raro con él tal vez me dio otra surpresa como la de hace rato amigos voy a hacer Trivair y voy a descartar de su maldita una vez que sea guanines entonces ya perdí entonces hacemos a Trivair 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 para que vuelva a añadir Komanyu a su ritual ese quien juega a su ritual de verdad que me va a dar vergüenza haber subido este este duelo si pierdo eh si perdí el primer turno entonces voy a a ser el rey de Trivair entonces me metí mucho después de haber leído mi libro favorito que es la guerra mundial Z me metí mucho en eso del mundo apocalíptico porque la verdad es algo algo que me atrae mucho para serles sinceros y leí entonces después de eso leí un libro que se llama The Road, El Camino de Cormac McCarty es un escritor norteamericano y para serles sinceros es el libro más difícil que he leído en inglés es muy complicado leer ese libro entonces y el libro trata de un muchacho que es este un muchacho que es que ha sido un señor con su hijo y ambos viven después de un mundo donde se acabó la mayoría de las personas donde dejaron de existir la mayoría de las personas nunca explican el porqué ya vieron nunca explican el porqué pero eso es una de las cosas que más me atrae del libro de que nunca te explican el porqué el cómo es que la gente dejó de dejó de, se extinguió las personas y los animales entonces en el libro trata de el señor y el niño que tienen que cruzar todo el país para alcanzar el lugar donde según está la comunidad de personas pues ellos quieren ir a la costa ¿no? y es magnífico el libro porque porque te deja ver lo que puede llegar a ser la humanidad en situaciones extremas ¿no? y te deja ver cosas que de verdad pueden afectarte y pues la gente puede llegar a ser digamos en este aspecto hasta caníbales como lo fue en la película en el libro y en la película porque la película es con Diego Mortensen también entonces pues después de ver Mad Max que también es algo especial así pues no sé como que me atrae mucho y los cortos me hicieron llorar nada más vi el trailer y me hizo llorar ver algo así yo creo que ya saben que es lo que viene en camino ¿verdad amigos? en cualquiera dinero neta mis negas te has dado con DarkRide esta quietús no no pensé que fuera esta maleta strict f voy a convocar este chavo con este voy hacer efecto voy a rescatar este y voy a perder con todos mis simulitos creo que ya te gané con un Cowboy, ¿verdad? no es que tengas Warf o algo así pero sí, ya perdiste ni siquiera te hice el Cowboy y entonces por eso estoy muy emocionado porque las lecturas del mundo postapocalíptico hay por ejemplo en las que vimos y nos emocionamos por el planeta de los simios sobre todo por la forma en que lo trataron o no y la forma en que en la última nueva en que conviven las dos especies algo que no pasa nunca en ninguna película en ninguna historia en donde el humano tiene que compartir su tierra con otro ser inteligente y eso es magnífico y bueno, quiero decir por ejemplo, War Wars Siege es un estudio más bien histórico en vez de un estudio como le quieran llamar ahí en la película es un estudio histórico en donde en donde se ve la forma en que pueden reaccionar algunos países algunas culturas frente a otra vez, ¿verdad, Brian? ¿neta? no lo puedo creer que tengas tantos Dark Rife, amigo bueno, pues voy a convocar a mi Vega de verdad que este es el Mazman de la historia, amigos vamos a pegarle, eh siento que es el día cerrado el de milenio de defensa 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 dice, esta carta se convierte en Jinso cuando está en campo puedes debutar esta carta y añade cualquier monstruo Jinso de tu década mano entonces, recuerda todas las cartas que el oponente control y si hay alguna trampa puedes convocar Jinso de tu mano por la cantidad Sa'az me va a ganar con ese su efecto es en cementerio déjenme empezar a ver porque creo que ya he perdido otra vez, amigos porque Jinso no me va a dejar jugar Lord of D Hola Chay creo que ya he perdido porque Jinso no me va a dejar a ver, te lo mixto no a ver, te lo mixto ya creen que hubiera hecho lo visto es que hay este chavo de aquí ahora si es cuando necesito a Altair oh oh oh, quick skull, quick skull, quick skull, oh oh to Gregor, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué casi pierdo con trece jeans, vean amigos mmm, two hands creo que debí haber traído de nip, me traí de aguantar este todavía aguantaba con este vamos a hacer este y ya pasa el truco, hubiera hecho el número 101 también, hubiera sido alguna opción si, porque ya ahorita voy a tener libre sus trampas aunque no creo que tenga nada del mal exactamente se está leyendo a mi que no lo puedes matar ya duró muchísimo el video pero por lo menos ya me está dejando jugar la máquina porque el internet no me dejaba jugar hace rato, tuve que hacer ahí un chanchullo para 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 poder hacer poder grabar 20 minutos ya seguidos entonces yo espero que ustedes me cuenten cuál es la película que más se sienten atraídos en verano yo la verdad a ver, yo siento que ya es como para muy no sé amigo, no sé cómo decirles pero ya siento que es como para muy no sé, como para ya otro tipo de ambiente no como en el que yo vivo jajajaja ahí es cuando me veo bien un payaso en decir esa tontería pero de verdad amigos creo que ya te gané y añado esta a mi mano y la protejo ya perdiste porque pues nada más con el monito yo puedo vencerte de aquello que lo venzas tú entonces cualquier tifón que me hagas o demás yo creo que ya perdiste y no pues ahora te pego a lo mejor tiene mi reforzeteada entonces tiene su scarecrow tiene su scarecrow ok, ok, ok esta va entonces ustedes me dirán or when use ok ustedes me dirán que piensan cual es la película que más se sienten atraídos en este verano por ver que es lo que más quieren ver y y pues me dirán si eso es que ustedes quieren ver Age of Ultron para el costo ni siquiera se entiende los monstruos suficientes y 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